Hola Hola Las otras putas ahí No sé, vamos a dar muertas por el barrio Las casas, oh sí Tienen una plata No sé qué más decirles Ay, lo tengo en el pantalón ¿Sabés qué más tengo en el pantalón? Las pastillitas que me diste ayer Las pastillas para la tiroides Las de frutilla Dale, que quiero hacer un video estético La mega laborno La mega laborno En la cámara parecí más colorada De lo normal Y ahí está la otra zorra Doblemos a la derecha Es media school Y la otra Miren esto Wow Miren esto Que me sigan las cornudas Bueno Es la chista de chicas Un perro Ay, un perro ¿Qué hace la otra? Voy a poner música Tengo que huele a la derecha Miren la mano Hermosa Ay, mirá, que brinda fileta Mirá, que hace Florencio Varela Florencio Varela Es el 90 resuena Ah, por todas las cosas ¿Qué? La de España Hola Paula Chau Lo grabamos Es un tremendo truco con la gorra Tipo, te apoyás acá Y como que queda re quieto Ahí Hola, mi hija Hola, mi hija Mira, me salte por todo Ay, no me salte, mi amor Bueno, hay dos por allá Hay dos por allá Y yo acá Sola Hay dos allá Dos allá Ay, no, chicas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen eso? ¿Por dónde voy? Ya fue Sigue un capinito este Hay muchas flores lindas Y hay Mariposas Dale en pasto Enojo, Julia Zorra Perra No, no, no No pics, no pics Escuchen Qué bonito Está avanzada, mira Ay, sí Ay, sí ¿Y vos? ¿Estás cansada? Yo estaba mirando el horizonte Y diría la Vale Yo me quedo acá Ahora nos salgo a la subida Ajá Y se va bien Tengo calor Así calor Yo también me tuve que sacar la campera ¿Qué esperamos? No sé a la lluvia Estamos conectados, mira Hola Hola Ah, era un perro Mira las mías Ay, no, no, no ¿Cómo ponen las pelas? Los otros están allá Ay, no, pensé que eran bichos también Oh, sí son bichos Tengo bichos de la pata No, de la mía ¿Qué estoy haciendo eso? ¡Qué arco! Se me están rompiendo todas las flores Mirá esas lilitas Mirate tu corazón No, no, me dejé la tijera ¿Qué tijera? Ah, tijera, tijera Una tijera Me trajo una tijera ¿Para qué? Qué bonito día No hace ni frío ni calor No hay tanto viento Podemos juntar florcitas Para ir obligado Porque está obligado a doblar a la derecha Mi papá estaría feliz acá ¿De dónde está el pezcito? ¡Pi, si, si! ¡Muachú! Me estoy foliando los pies Por ahí hay ¿Qué es eso? Saliste protestando en la foto No, yo solo estaba diciendo que me estoy foliando Dale 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 Es que es muy grande esto, pero grabamos Dale Yuli, tu mamá dijo que en 15 vayamos que nos van 2 ¡Puesa! ¿Van, sacame una foto? Bueno, dale ¡Sí, papá! ¡Van, sacame la foto! ¡Van, sacame la foto! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Salud! ¡Salud! ¿Cuál está la Julia? ¡Chuli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te recate! ¡En serio! ¡Uy! ¡Está! 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 ¡Esto! ¡Uy! ¡Ah! ¡No, no muero! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!